Comer maíz de palomas, no mentiras, él ya desayunó Menos mal que tenía la comidita, vamos papito, ven, vamos Vamos para que ellas puedan comer bien, vamos Ya servimos desayunitos, sus agüitas, sus piscinas, vamos Vamos allí Ven papacito, un invitado a desayunar hoy El niño hermoso El corcel negro Uy, si te gustó, uy, te comiste todo, qué lindo, bueno, muy bien Entonces ahora vamos, seguimos nuestra ruta Muy bien, se desayunó su buena porción de pepitas Dios mío, dígame si no esto es amor, 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 amor Ya desayunamos con el niño, con mi corcel negro Corcel can, corcel can negro Y miren, no se vino detrás del carro Vamos papito, te doy más desayuno allá arriba, en la montaña Ahora vamos a ir allá arriba, en la montaña, bien arriba A ganar de comidita y desayunar a los otros chicos Esto es mucho amor Cuando damos amor, recibimos amor y esa hermosura de amor que me da Él ya va para arriba Vamos repartiendo desayunitos divinos, hermosos Bueno, ya quedaron 600 niñas comiendo allá El niño se comió una buena porción de pepitas Que siempre cargo en bolsitas De 200 gramos Con eso salvamos la vida y el día de algún angelito hermoso Bolsitas de 200 gramos, nos vemos Bueno muchachos, llegamos en este Mercedes convertible Este era el carro de Pacheco Llegamos, llegamos, llegamos Comer maíz de palomas No mentira, él ya desayunó Menos mal que tenía la comidita Vamos papito, ven, vamos Vamos para que ellas puedan comer bien Vamos Ya servimos desayunitos, sus agüitas Sus piscinas, vamos 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 allí Ven papacito Un invitado a desayunar hoy El niño hermoso El corcel negro Uy, si te gustó Uy, te comiste todo Qué lindo, bueno, muy bien Entonces ahora vamos Seguimos nuestra ruta Muy bien, se desayunó su buena porción de pepitas Dios mío, dígame si no esto es amor Amor, 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 amor Ya desayunamos con el niño Con mi corcel negro Corsercan Corsercan negro Y mire, no se vino detrás del carro Vamos papito Y te doy más desayuno allá arriba En la montaña Ahora vamos a ir allá arriba En la montaña, bien arriba A la comida Y desayunamos nosotros chicos Esto es mucho amor Cuando damos amor Recibimos amor Y esa hermosura de amor Que me da este bebé Él ya va para arriba Vamos repartiendo desayunitos Vivimos, hermosos Y preciosos Bueno, ya quedaron 600 niñas Comiendo allá El niño se comió una buena porción de pepitas Que siempre cargo en bolsitas De 200 gramos Con eso salvamos la vida Y el día de aquí Un angelito hermoso Bolsitas de 200 gramos Nos vemos